Y este canto es para ti, Mamita María Voluntad que eres Con las estrellas del cielo El manto las brillan El sol las asemeja El ángel junta al cielo Y la tierra por todos los siglos Tus manos siempre pidiendo Por tus hijos pecadores Coronada por Dios eterno Y también por tu Hijo Jesús Mamita María Virgen de Guadalupe Hoy te pedimos, María En nombre de tu Hijo Jesús Los cubras Con tu manto De todas las bendiciones De todas las bendiciones De todas las bendiciones Que no tienen trabajo Gracias, Mamita María Tus hijos Todos te siguen Por el amor Que nos tienes El doce de diciembre De todas las bendiciones 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 Y también por tu Hijo Jesús Los cubras Los cubras Con tu manto De todas las bendiciones De todas las bendiciones De todas las bendiciones Sonido de las bendiciones Silencio The